En la bolsilla es el delito, y en la mente hacerme rico In the street a lo clandestino, puta lo que quiero ya lo puse fijo Soy el candy, pa' tu puta daddy, flow, flow de yankee, loco por las ani Soy el candy, pa' tu puta daddy, flow, flow de yankee, loco por las ani Por las ani, mori, quiero money, caro zombie Viajo sin rufo, sin cofis, rezo y exceso de dosis No es un hobby, mi vida es una movie Mami, adicto a tu booty Mami, adicto a tu booty Mami, adicto a tu booty, cabero de hielo Otro año de fiesta, a ver si me encuentro, apague la vela, ya no tengo fuego No salió de fiesta, cerrado en el hielo Se lo cuido Miguel, ya no tengo fuego Estuve echado a fuego, la cuenta está cero Parece morreo, burro con torreo El bicho está prendido, trae cinco de Kiko Mira, no me estoy Todo va bien, que siga la red, todo es ok, ok Tráigamente, mucho todo va bien, la vela, la trata de bien La trata de bien Soy el candy, pa' tu puta daddy Flow, flow de yankee, loco por las ani Soy el candy, pa' tu puta daddy Flow, flow de yankee, loco por las ani Amari, quiero mo-o-o-o-o-o-o-ni Karasomi Karasomi Mystery